Bueno amigos, ya hemos acabado toda la parte del desarrollo, así que toca lanzar la página para que sea de acceso público, así que entramos en la fase de lanzamiento y lo último, perdón, lo primero es hacer el test final, es decir, una vez que ya la página es totalmente desarrollada, hay que hacer un último test. Te muestro este test que no te lo mostré antes, era un test que también hice de usabilidad, pero te lo muestro para que lo veas y ya simplemente pregunté cuáles de los textos, con qué colores se veía mejor y esto fue lo que utilicé para elegir qué colores utilizar para los textos, las transcripciones. También hice este test en cuanto a estos botones, cuál tenía más reclamo para el usuario, en cuál de ellos había un mayor porcentaje de clics y este último también para ver con qué botones se sentían mejor, eran más suaves. Aquí tienes las preguntas y bueno, este era el test que hice. Y para el test final, pues después de ver la página, que ya ustedes han visto cómo queda, pregunté tres cosas, si añadirían algo más, qué sensaciones les provocaban, si era estesante o era fácil, era suave y también la otra pregunta era cuánto de spameado se sentían, si se sentían muy spameados, eso es peligroso y el test salió bien. Me sugirieron algunas cosas para que añadiera algunas cosas a la página, así que te muestro qué es lo que añadí a raíz de esos test. Esto de aquí está todo igual, pero acá te puse comentarios que había hecho la gente acerca de este curso, eso es interesante, porque claro, para que alguien adquiera un curso, pues se preguntan si va a ser bueno, qué pensará la gente, entonces pues estos comentarios me parecen útiles, no sé si el micrófono está bien. Vale, y por último, otra cosa más, aquí también te puede interesar, temas recomendados, aquí bueno, tengo estos tres que es lo mismo, pues simplemente como ejemplo, pero aquí irían tres temas diferentes, y por último, un comentario sobre el autor, que esto también es algo que me sugirieron que lo pueden en muchos sitios. Ah, bueno, otra cosa más que te voy a decir, es que aquí, estos tres sugerencias están hechas para que no se vean tres siempre, sino dependiendo de la pantalla, ya van a ver que están aquí tres, pero, si es una tablet solamente se muestran la primera y la segunda, y si es un teléfono, que ya es un tamaño más pequeñito, solamente se muestra una opción. Así que, la cantidad de contenido, ahora vas a ver, porque solamente se muestra una, la cantidad de contenido depende del tamaño de la página, y esto recuerda que te lo dije nada más de empezar el curso, no puedes poner la misma información, para desktop, que para teléfono, porque son pantallas más pequeñas, y tienen que tener menos contenido, así que eso también lo hice así, haciéndose a eso, ahí solamente hubiera una, dos y tres. ¿Cómo hice eso? Bueno, pues será muy sencillo, simplemente aquí, eh, 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 aquí, al principio, en Mobile First, le dije el Display Note, para el segundo y tercer tip de sugerencias, y después, a medida que se va aumentando el tamaño, pues ya entonces, le pongo el Display Line Block a la segunda opción, mira, aquí, a la segunda opción, la habilito para que se vea, y por último, en tamaños más grandes, habilito la tercera opción con esta línea, ¿ok? Vale, pues eso es todo, entonces, ya hemos cumplido el test final, ya tenemos la versión definitiva, ahora ya sí, de cómo va a ser nuestra página, y esto me gusta, porque aquí se queda un espacio en blanco, muy vacío, y bueno, de esa forma, pues también le hemos dado contenido a esa sección, y no se queda tan, tan hueco, y ya está, pues una vez que ya sí está la versión 100% definitiva, hay que subirla al servidor, pero antes, vamos a añadir el sistema de analíticas, porque así ya, ya va subido con ese sistema integrado, lo voy a hacer así, saltándome este orden, y en el paso siguiente, te explico por qué me salto el orden, avanzamos.